2 vasos con harina, harina 4-0 o de baja fuerza, 1 cuarta de cucharada de sal, 3 cuartos de vaso con agua, 2 cucharadas de manteca, mantequilla o margarina y mezclamos. Bien, cuando tengamos todo bien integrado, hacemos una bolita y dejamos reposar por 20 minutos, no es necesario que la masa estando. Mientras la masa reposa, 5 cucharadas de mantequilla y la colocas en una fundita, así. Vamos a hacer un cuadrito, un cuadro de mantequilla. Le llevamos a la refrigeración por 10 minutos, espolvoreamos la mesa, estiramos la masa. Cerramos con una empanada, sellamos los laterales. Terminamos el cierre, estirando los filos hacia arriba. Espolvoreamos harina, volteamos, espolvoreamos un poco más de harina y empezamos a estirar la masa. Del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Siempre revisando de que la masa no se pegue en la mesa y estiramos suave, sin hacer mucha presión. Hacemos un doble simple, sencillo. Tres cuartos de masa, que esta aleta está igual que la de acá, del mismo tamaño. Y doblo. Un poquito de harina, espolvoreo. Volteamos y colocamos en esta posición. Este lado que no tiene abertura, lo dejamos a la izquierda. Y nuevamente estiramos. Hacemos otro doblez. Segundo doblez. Listo. Segunda vuelta simple. Para hacer estos aldeos, vamos a utilizar cinco vueltas simples, sencillas, como las que hemos hecho hasta ahora. Van dos, faltan tres. En la segunda vuelta, vamos a llevar la masa a refrigeración. Llevamos la masa a refrigeración colocada en un plástico. Fil, una punta, lo que tengas. Bien, sacamos la masa de refrigeración. Recuerda el lado sin abertura hacia la izquierda. Y nuevamente estiramos. Y doblamos nuevamente. Vamos a hacer cinco veces. Dos y con esta tres. Volteamos y estiramos. Van cuatro. Agamos la última. Colocamos en posición. Y nuevamente. Quinta y última vuelta. Ok, listo. Hemos terminado de hacer la masa de hojaldes. Ahora vamos a hacer el relleno. Mientras hacemos el relleno, llevamos nuevamente la masa a refrigeración por treinta minutos más. Achote. Un diente de ajo picado. Un chorrito de aceite. Una cebolla picada. Sofreímos por cinco minutos. Agregamos carne. La proteína puede ser la que guste. Sazonamos un poquito de comino, sal y pimienta. Y ya está listo, chicos. Ya tenemos listo el relleno de carne. Ahora sí, estiramos la masa. Ya la hemos sacado de refrigeración. Así es como te queda, ¿ves? Como una tablita. Estiramos. Listo. Ya tenemos la masa estirada. Perfilando, sacando todos los filos. Listo. Vamos a hacer los pasteles. Cortas. Ahí. Doblas. Haces un triángulo. Y cortas. Yo los hago así de quince. Es de edición de cada uno de ustedes. Puedo hacer de diez, de doce, de catorce. Yo lo estoy haciendo de quince centímetros. Unos pasteles grandes y muy ricos. Vamos a batir un huevito. Lo colocamos para que pegue. Así, en forma de B. El relleno. El relleno es a tu elección. Recuerda. El relleno es a tu elección. Presionamos hacia adentro. Y doblamos. Y sellamos aquí adentro. Sin tocar los filos. Adentro. Así. Sin tocar los filos. A ver. Aquí. Presionamos y doblamos. Y sellamos adentro. Sin tocar los filitos. Engrasamos la lata. Colocamos los pastelitos. Vardizamos con huevo. Llevamos al horno. A la temperatura de ciento ochenta grados centígrados por treinta a treinta y cinco minutos. Y ya están listos los pasteles. Deliciosos, sabrosos y crocantes. Mira, ve. Delicioso pastel de carne. Lo puedo hacer de carne, de chorizo, de salchicha, de pollo. De la proteína que más te guste. ¡Mmm! Sabroso. Vamos a probar el pastel. ¡Mmm! Manjar de los dioses del Olimpo. Sabrosísimo estos pasteles. Te lo dejo una vez más de tarea para que los prepares y me comentes que tal te salió. Chicos, hasta la próxima. Bendiciones, se cuidan y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!